Nicolás. Oye quien se va a invocar, quien se va a invocar, ve Nicolás. Pues cuál es el único jefe que falta. Ush, usted no me habla así, sapo. No lo hacemos. Sí, a ver señorita, a ver. Si se invoca pues ya que. Fue sin culpa y lo hicimos. Fue sin culpa. Fue sin culpa y ya. Yo siempre le doy. Cojan porciones. Nos vamos a morir muchísimo. No, panam, porque se me hace el plan rápido, dios mía. Ay, ay, ay. No, 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 no. Uy, dios mío. ¿Qué es esto, panam? Este es el Skeleton versión para Freddy. Hijo. ¿Por qué quiere eso, panam? Ahí me reí solo. Es que le digo otro brazo, nada que. Por que el boy. No me hagan por ahí tanto de mierda. Son tontos o tontas. Vaniga, metíte rápido. Vaniga, metíte rápido. Vaniga, es que invocó. Tu comentario no de oro. Oye, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Bueno, ahora el problema es que a lo mejor no ha resuelto la bolsa porque el Manu estaba con el endocop, pero no lo para nada. Vamos a matar después. Con el xd Jax. Hay listo va. Uy, dios mío, dios. No, ya. No, ya. Ya, ya va a morir. Ya, ya va a morir. Va a estar muy ocupado. Ya, ya. Está parchao. Está parchao. Es ahí, como. La partera de la demonía. La partera de la demonía. Buenísima, Panegas. Es el nuevo chino. ¿Qué? Para, para, para. Cuau, qué miedo es que se vive. Un paraplase, cuau. Cuau, que buenísima la percusión. Y yo sin pociones Coger a coger a que nos oculten a otros Que más chevere No, 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 no Uy, que es esa cuarta macana que tiene Uy, trae una micita como 50 de 10 Uy, no, 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 no Tira bombas, tira bombas Tira qué Bombas, bombas Tira qué Tira bollo, tira bollo Tira bollo, tira bollo Tira bollo, tira bollo Tira bollo Tira bollo La pantalla tiene, bueno La pantalla tiene, bueno La pantalla tiene, no tiene mucha producción Primero las extremidades La pantalla, eso que es, como confeti No, es la vara arcoiris de la panas El maricar se lo lleva hasta por allá Y luego se va en la partida que pendejo que pendejo no te lo llevas hasta la izquierda del todo y luego te vas de la partida como como te van a cagar si que viene que viene que viene que viene porque ella esta en toda la derecha a serio? ha perseguido como que cayo te voy a meter Millan cuando no hagan no lo he dejado ente 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 es el mejor momento del universo Marvel un universo un universo eso fue la conciencia pura cuando se invoca solo vos te metes se invocó solo si este jefe es el que siempre me da problema a mi porque se me spawnean porque esta muy preciso entonces vamos a intentar hacerlo bien mentirosa porque ya tenemos por 2 y medio apenas pero creo que me respete no? lo hacemos lo hacemos que me respete que me respete si si con el abanculo de de los meteoritos la esta de Millan si le hace bastante daño ay au 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 ush cuidado 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 ya va a acabar pero ve donde esta la la cifra esa que se cura no 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 se cura malparido es muy tamposo es muy tamposo es muy tamposo es cuando ya estamos ya hicimos una vez lo hicimos porque estabamos farmeando Millan pero somos buenísimos otra vez se fuiste ay mira ese le cayeron los picos de la cabeza ve verdad ven como me has fijado ese ah no ha pillado solamente cuando da vueltas oye Margot tiene por mi ayuda eh Millan te lo viste a salir he visto todo le quedan dos manitos se le quedan dos manitos al cuadraplejo no se porque como que está yendo como veis que te escupí pan y todo me reí mucho lo peor es lo peor es que lo peor es que no tiene sentido vana porque cuadraplejo es que no usa los 4 ajá exactamente vana no tiene sentido que igual esta el bovito este le queda una oye ya 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 dos ya le queda la la calva monoplasio propana ahora mismo a la mano a la mano a la mano esta muy GG no? la cabeza la cabeza se mueve mas rapido y se quita muchísimo la cabeza vale? Continuamiento se establece hicimos por dios lo espito ve north ¿Le estaba hablando? Vamos, vamos, dos minutos No te veo de nada, no te veo de nada Pero no te veo de nada Oye, oye, oye Oye, oye No te veo de nada, no te veo de nada Me di dos minutos Me di dos minutos Fue porque ya conocía todo el medallito Claro, es que este fue aquí Mira, que es obvio No, 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 no No, 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 porque hay un zombie ahí, pana Qué asco Esa madre de verla Toco, 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 toco Nah, fácil, pana, esto es demasiado fácil Ah, muy fácil, demasiado fácil Ay, sí, y lo que me ha llevado Uy, pana, qué buena Uy, pana, qué buena Ya está, listo, buenísima Buena, pana Cuatro minutos, G, G, G Pero ya las... Gracias Por favor Es que las... Gracias Gracias.